Cristo es la peña de Oreb Que está brotando Agua de vida saludable para ti A todo aquel que sufrió mal llorando La paz te ofrece por su sangre carmesí Ven a tomarla es más dulce que la miel Refresca el alma, refresca todo tu ser Cristo es la peña de Oreb Que está brotando Agua de vida saludable para ti Contemplo a Cristo por mi crucificado En el calvario en rico manantial De salvación, de perdón para el pecado De vida eterna y de gracia celestial Ven a tomarla que es más dulce que la miel Refresca el alma, refresca todo tu ser Cristo es la peña de Oreb Que está brotando Agua de vida saludable para ti Mi hermana Gladys en el cielo Cantándole al Señor Oh pecador Oh pecador Que vas por el desierto Por las candentes arenas del pecar Oye la voz que dice Ven y vuelve Eres Jesucristo quien te quiere el embecil Ven a tomarla que es más dulce que la miel Refresca el alma, refresca todo tu ser Cristo es la peña de Oreb Que está brotando Agua de vida saludable para ti